Soy tan feliz al sentir que eres mía Siento placer al saberme tu dueño Mi corazón conoció la alegría Cuando nació este amor que te tengo por ti Soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Por ti regreso mi esperanza perdida Por ti soy capaz de dar mi vida Todo mi amor y también Toda mi vida son para ti Mientras Dios me permita vivir Nunca mi amor yo voy a traicionarte Yo nací para amarte Para darte calor Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Por ti regreso mi esperanza perdida Por ti soy capaz de dar mi vida Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Creo que me querías la veza Y con el amor me llenó aquel vacío En el bosque de la acción Y con el amor me llenó aquel vacío que tenía Me llenó aquel vacío de la acción Y con el amor me llenó aquel vacío Y con el amor me llenó aquelط Un día de estos, de la mano irás conmigo, por todo el pueblo, quiero que me vean contigo. Un día de estos, oye bien lo que te digo, aunque no quieran, yo voy a ser tu marido. Prietita mía, chaparrita de mi vida, tú serás mi consentida, un día de estos ya verás. Que Dios es testigo, que es verdad lo que te digo, y sin dudas, pues hoy mismo nos casamos de una vez. Un día de estos, me voy a casar contigo, toda de blanco, al altar irás conmigo. Ya desde hoy contigo estoy comprometido, que no te extrañes si un día de estos voy por ti. Y ahí te voy, ahí te voy, chiquitita. Un día de estos, de la mano irás conmigo. Por todo el pueblo, quiero que me vean contigo. Un día de estos, oye bien lo que te digo, aunque no quieran, yo voy a ser tu marido. Prietita mía, chaparrita de mi vida, tú serás mi consentida, un día de estos ya verás. Dios es testigo, que es verdad lo que te digo, que sin dudas, pues hoy mismo nos casamos de una vez. Un día de estos, me voy a casar contigo, toda de blanco, al altar irás conmigo. Y ya desde hoy contigo estoy comprometido, que no te extrañes si un día de estos voy por ti. Un día de estos, me voy a casar contigo, toda de blanco, al altar irás conmigo. Y ya desde hoy contigo estoy comprometido, que no te extrañes si un día de estos voy por ti. Que no te extrañes si un día de estos voy por ti. Nada cuesta por amar, ni tampoco por soñar, sin embargo es imposible, el destino lo prohíbe, que algún día te ame más. Cuando pasas, cuando pasas junto a mí, y me dices cómo estás, tu mirada con la mía, se prometen que algún día, muy felices se hallarán. Me estoy enamorando de ti, mujer, de tu mundo y de tu forma de ser. Te siento mucho, muy adentro de mi ser, como algo que se clave en mi piel. Nada cuesta por amar, ni tampoco por soñar, sin embargo es imposible, el destino lo prohíbe, que algún día te ame más. Cuando pasas, cuando pasas junto a mí, y me dices cómo estás, tu mirada con la mía, se prometen que algún día, muy felices se hallarán. Me estoy enamorando de ti, mujer, de tu mundo y de tu forma de ser. Te siento mucho, muy adentro de mi ser, como algo que se clave en mi piel. Me estoy enamorando de ti, mujer, de tu mundo y de tu forma de ser. Te siento mucho, muy adentro de mi ser, como algo que se clave en mi piel. Me estoy enamorando de ti, mujer, de tu mundo y de tu forma de ser. Te siento mucho, muy adentro de mi ser, como algo que se clave en mi piel. No sufras más corazón, por ese amor, que nunca jamás será tuyo. Mucho amor, que solo ha dejado en ti, solo dolor. Arráncala, olvídala. Ya no te engañes y borra esa ilusión Que está acabando contigo por dentro Vete por otro camino y busca otro amor Que te haga olvidar, que te haga feliz Ya no llores corazón, ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya no, que puede dañarte más este dolor Ya no llores corazón, ella no es el destino para ti Olvida ese gran amor, arráncalo para siempre de ti Que no puedes seguir así, no sufras más Que el tiempo, tú lo verás, te hará olvidar Esa tristeza que llevas tan dentro de ti Otro amor la va a borrar Ya no llores corazón, ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya no, que puede dañarte más este dolor Ya no llores corazón, ella no es el destino para ti Olvida ese gran amor, arráncalo para siempre de ti Ximena el destino para siempre de ti Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Ay, amor! Tal vez fue culpa mía, tal vez fue culpa tuya Tal vez fue mi destino, no sé ni a quién culpar Se fue, no sepa dónde, tal vez se fue con otro Mis ojos se dominan, cansados de llorar ¿Qué trago está la vida? ¿Qué trago es tan amargo? Si a quién es tuve la mía, no sé hoy de quién será Quisiera aborrecerla, quisiera maldecirla Recuerdo sus caricias Tan llenas de maldad ¡Ay! 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 El grado es tan amargo Sé que eres sola mía No sé de quién quisiera Quisiera aborrecerla Quisiera maldecirla Recuerdo sus caricias Tan llenas de maldad Quisiera aborrecerla Quisiera aborrecerla Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, enséñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios, no entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión me hizo caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida por vivir Perdona si me paso de insistir Este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Ella me dio una mano que quiero olvidar Dios mío Dios mío Si no ha de volver Ayúdame 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 A un lugar Dios mío Música Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro, es tempestad y castigo Échame Dios una mano que quiero olvidar Dios por favor yo te lo ruego Échame amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho que no puedo más Este amor es un peligro Y cansó todo mi amor para los dos Y vi todo de mí, no te bastó Nunca fue suficiente, nunca estaba satisfecha Y al final solo hay un perdedor Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces Me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Excepcionado y cansado Para seguir con este juego mi amor Para ti es tan sencillo decir adiós No volver al otro día, aquí nada pasó Nunca es suficiente, nunca está satisfecha Y al final yo fui quien más perdió Tú no sabes nada del amor Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces Me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Pero tú no sabes nada del amor Excepcionado y cansado Para seguir con este juego mi amor Nunca aprenderás de tus errores Te conozco demasiado bien Siempre vuelves a caer Enredándome con tus mentiras Tus abrazos me cortan la piel Ya no vuelvo a creer En ti Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces Me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Excepcionado y cansado Para seguir con este juego mi amor No lo puedo creer Que esta vez estés en serio Y te marchas de mi lado Porque no puse a querer Que no seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estarías Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas y la rinjo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Si te quedaras Ya no había más noches De las que durmieras Otra vez Sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Si te quedaras Estarías 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 Te daría mil versos Te daría las rosas y la niña Que qué tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches En la que durmieras Otra vez Y Por Dios no te vayas Ahora sí te juro si tú te quedas Yo te de feliz Me ha contado ya sabido que ya no eres la de antes Me dijeron mis amigos que ya tienes otro amante Pero a mí no me interesa, no te quiero por bonita Me gustas por facilita, ya bailé quien me lo quita Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado No me gustan las tristezas, me gusta lo vacilado Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado Cuando una mujer es seria yo me voy y Dios me proteja ¡Élgale liberación! No me rompo la cabeza por saber lo que tú haces Que te cuide quien te quiera, yo de amor te quedo grande Casi siempre yo acostumbro disfrutar mucho la vida Hay que darle gusto al gusto, lo bailado, ¿quién lo quita? Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado No me gustan las tristezas, no me gustan las tristezas, me gusta lo vacilado Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado Con una mujer es seria yo me voy y Dios me proteja Me he contado y he sabido que ya no eres la de antes Me dijeron mis amigos que ya tienes otro amante Pero a mí no me interesa, no te quiero por bonita Me gustas por facilita, ya bailé, ¿quién me lo quita? Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado No me gustan las tristezas, me gusta lo vacilado Que me quiten lo bailado, yo soy hombre de cuidado Cuando una mujer es seria yo me voy y Dios me proteja Yo te haré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Yo te extrañaré Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importarte Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Ya no llores por mí Donde existe paz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te doy partí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Ya no llores por mí Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello allí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí No llores por mí ¡Suscríbete! Esto sí que me dolió, me siento como un mendigo Me entiendo tanta fiaga, pues como si fuera nada No más bajas la mirada y me dices que te vas Que perdone tu actitud y decides que seamos amigos Deja de justificar, nunca yo sufrí por nadie Y esta vez creo que voy a llorar No te preocupes por mí, todo será como quieres Al fin que siempre fue así No quiero que estés aquí Porque sientes compasión Tal vez lastima el verme así Esto yo lo merecí Por andarme enamorando de quien no es para mí Dime por quién me abandonas Quién te está arrancando de mi vida así No te preocupes por mí Todo será como quieres Al fin que siempre fue así No quiero que estés aquí Porque sientes compasión Tal vez lastima el verme así Esto yo lo merecí Por andarme enamorando de quien no es para mí Dime por qué me abandonas Quién te está arrancando de mi vida así Dime por qué me abandonas Quién te está arrancando de mi vida así Quién te está arrancando de mi vida así Quién te está arrancando de mi vida así Amor como el nuestro no hay voz en la vida Por más que se busca Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces desegreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi almohada A veces Te miro callada Y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi almohada Mi almohada Y arrojillo Mi almohada Y arrojillo Y arrojillo Y arrojillo Y arrojillo No sientes caricias Más lo hubiera imaginado Después de tantas cosas bellas que vivimos Después que tanto amor los dos nos entregamos Quieres que olvide que tú y yo nos conocimos Jamás lo hubiera imaginado Que nuestro amor algún día se acabaría Pero el destino fue muy cruel Y despiadado Con este pobre corazón Que no te olvida Es una lástima He perdido tantos años adorándote Y tú perdiste un gran amor Que te he entregado lo mejor Y lo despreciaste Cuanto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tu adiós me lastimó Y un gran paseo me dejó Se ve que no voy a olvidarte Jamás lo hubiera imaginado Jamás lo hubiera imaginado Que nuestro amor Que nuestro amor algún día se acabaría Pero el destino fue muy cruel Y despiadado Y despiadado Y despiadado Con este pobre corazón Que no te olvida Que no te olvida Es una lástima Es una lástima Y despiadado Cuanto coraje Cuanto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tu adiós me lastimó Y un gran paseo me dejó Sé bien que no voy a olvidarte Sé bien que no voy a olvidarte Sé bien que no voy a olvidarte Y un gran paseo me dejó Cariño mío Dime dónde estás Y dime por favor Si vas a regresar Porque sé que sufriré Si te encuentro junto a él Si me mientes otra vez Cariño mío Te necesito No sé qué haré sin ti a mi lado Eres mi reina Mi reina de amor Te pido de rodillas Que no me dejes por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? Habes decido ¿Dónde estás? Vuelvas conmigo Si tú regresas Yo te prometo Amarte siempre Porque eres mi mundo Música 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 Cariño mío Te necesito ¿Dónde estás? No sé qué haré sin ti a mi lado No sé qué haré sin ti a mi lado Eres mi reina Mi reina de amor Te pido de rodillas Que no me dejes por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? Habes decido ¿Dónde estás? Vuelvas conmigo Si tú supieras Cuánto te quiero Quiero que sepas Que soy solo tuyo ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? Habes decido ¿Dónde estás? Vuelvas conmigo Si tú regresas Yo te prometo Amarte siempre Porque eres mi mundo Música 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 Hola ¿Cómo estás? Es un placer Estar aquí Dime mi amor Si hay algo que Te vas a ver Hola ¿Cómo estás? Es un placer Estar aquí Dime mi amor Si hay algo Si hay algo que Te vas a ver Fueron dos años Dos largos años Que viví yo sin tu amor Y ahora regreso Y ahora regreso Y me doy cuenta Que lo nuestro Terminó Yo sé que nunca Debí de partir Porque tú ibas A sufrir Yo solo quise Buscar lo mejor Para que fueras feliz Música Me fui Me fui muy lejos Me fui a trabajar Para poderte comprar Vestido blanco Vestido blanco Con perlas del mar Para llevarte al altar Me fui muy lejos Me fui a trabajar Para poderte comprar Vestido blanco Vestido blanco Con perlas del mar Para llevarte al altar Música ¡Suscríbete al canal! Como no existías, te inventé Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fueras Frankenstein Ficé de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Y inventé pulmones con mi aliento Y ser libre de pensar y de actuar Pues no había quien me emocionara más Que de caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te vi la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Te di unos detalles Y al final Te puse unos clavos En el cuello Puse cada cosa en su lugar Te firmé pintándote un lunar De color marrón En tu cabello Y te adoré Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te vi la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Corazón Si tú supieras que mi sueño es amarte Que me imagino Que me imagino dentro tuyo A cada instante Con lujurioso desenfreno Solo pienso en ti Tú me provocas cosas que antes no sentí Me despierto a medianoche excitado Que lindo hace realidad lo que he soñado Extraños sueños de tu cuerpo En la oscuridad En la oscuridad Tus caricias encendidas Estás haciéndome volar Tú eres mi fantasía Yo me derrito por tu amor Tú me enciendes la vida Y yo no aguanto a este calor Eres mi fantasía Sueño cada rincón de ti Solo quiero hacerte mía Eres mi fantasía Que me despierto a medianoche excitado Que lindo hace realidad lo que he soñado Extraños sueños de tu cuerpo En la oscuridad Y tus caricias encendidas Haciéndome volar Haciéndome volar Haciéndome volar Haciéndome volar Tú eres mi fantasía Yo me derrito por tu amor Tú me enciendes la vida Y yo no aguanto a este calor Eres mi fantasía Sueño cada rincón de ti Sueño cada rincón de ti Solo quiero hacerte mía Eres mi fantasía Eres mi fantasía Eres mi fantasía Eres mi fantasía Yo me derrito por tu amor Tú me enciendes la vida Y yo no aguanto a este calor Eres mi fantasía Sueño cada rincón de ti Solo quiero hacerte mía Eres mi fantasía 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 La niña está triste Me dijo la niña, mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor, ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero por todo mi corazón Señor, te pido que le ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca verte triste niña Nunca verte triste, amor de mi vida Señor, ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero por todo mi corazón Señor, te pido que le ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Quisiera decirte que te amo Caminar contigo de la mano No No Quisiera decirte que te amo Caminar contigo de la mano Quisiera olvidaras el pasado Ya nunca te fueras de mi lado Quisiera abrazarte y un beso robarte De mi amor hablarte para siempre amarte Como quisiera estar contigo la noche cualquiera Acariciarte por dentro y por fuera Quisiera, quisiera Como quisiera ser ese fuego que al hombre atoguera Tu piel amante con mi compañera Quisiera, quisiera Quisiera abrazarte y un beso robarte De mi amor hablarte para siempre amarte Constante Como quisiera estar contigo la noche cualquiera Acariciarte por dentro y por fuera Quisiera, quisiera Como quisiera ser ese fuego que al hombre atoguera Que el amante con mi compañera Quisiera, quisiera Amor 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 En lo que sucedió, la tarde que nos despedimos, que terrible equivocación Yo siempre creí ser tan fuerte, y nada sé por detenerte, ahora me causa dolor Creí que olvidarme de ti, sería tan fácil para mí Y hoy veo que es lo más imposible, sin que amanecer es terrible No me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer con todo el alma Ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue que lo tenía, hacerte siempre piel Ahora enséñame a hacerte piel, como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré a no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir sin verte ya jamás ¿Qué es lo más imposible? Sin que amanecer es terrible No me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer con todo el alma Ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue que lo tenía, hacerte siempre piel Ahora enséñame a hacerte piel, como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré a no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir sin verte ya jamás Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas con tu propio instinto Y sea hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame O créeme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename O créeme y sálvame O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame O créeme y defiéndeme No me ignores Amor, 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 amor Daría lo que fuera por volver a verte tan solo un momento Daría lo que fuera por darte un abrazo y decirte quiero Cuánta falta nos haces desde que te piste al cielo Añoro tu presencia, ese sería mi consuelo Mirando las estrellas más allá del cielo hasta el firmamento Se observa un lucero con un gran destello que mira en mis ojos Cuando me pongo triste, siento que alguien me está viendo De eso no cabe duda, desde allá me estás siguiendo A veces yo quisiera regresar el tiempo para consentirte Al menos regresarte un poco de todo lo que tú me diste A veces yo quisiera que existiera una escalera Desde la tierra al cielo y mirarte cuando quiera Daría lo que fuera por volver a verte mi querido viejo Pues desde que te fuiste ya no soy el mismo, me siento incompleto No sabes cómo extraño esos tus sabios consejos Daría lo que fuera de mirarte aunque de lejos Daría lo que fuera por volver a verte mi querido viejo Por estrechar tu mano y caminar juntos Siempre juntos, mi querido viejo A veces yo quisiera regresar el tiempo para consentirte Al menos regresarte un poco de todo lo que tú me diste A veces yo quisiera que existiera una escalera Desde la tierra al cielo y mirarte cuando quiera Daría lo que fuera por volver a verte mi querido viejo Pues desde que te fuiste ya no soy el mismo, me siento incompleto No sabes cómo extraño esos tus sabios consejos Daría lo que fuera de mirarte aunque de lejos Daría lo que fuera de mirarte aunque de lejos No sabes cómo extraño esos sabios Daría lo que fuera de mirarte aunque de lejos Daría lo que fuera de mirarte aunque de lejos Ni el совсем más de que te fuiste ya no soy el mismo, me siento incompleto Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti, solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando a dormir Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando a dormir Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Y te pedí tres deseos Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca vi Pues sobre nubes de otoño Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoño Otoños de llanto, boteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando a dormir Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Como una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba y vas volando dormida Como una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Me enferma tu recuerdo Me hace daño Pensar en ti Tengo que reconocerlo Y aceptar que ya te perdí Olvidar Me costarán muchas lágrimas Muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar También debo pensar en mí Tú feliz de donde estás Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar Esta loca pasión Esta loca pasión por ti De zafarme de tu amor No sé cuánto lo le da Pero tengo que olvidarte Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Tú feliz de donde estás Tú feliz de donde estás Pero tengo que olvidarte Te tengo que olvidarte Tú y yo vivimos En un solo corazón Tú y yo hicimos De nuestro amor Una canción Tú y yo vivimos En un solo corazón Tú y yo hicimos De nuestro amor Una canción Un poema de amor Una pequeña ilusión Un día lleno de sol Un día lleno de sol Tú y yo nacimos Para querernos siempre así Tú y yo tenemos Miles de sueños De sueños que vivir Día a día será Nuestra forma de amar Nuestra rutina Y nada más Es siempre tú y yo Cada mañana compartir Es siempre tú y yo Profundamente nuestro amor Es siempre tú y yo Enamoramos siempre así Tú y yo nacimos Tú y yo nacimos Para querernos siempre así Tú y yo tenemos Miles de sueños Que vivir Día a día Día a día será Nuestra forma de amar Nuestra rutina Y nada más Siempre tú y yo Siempre tú y yo Cada mañana compartir Siempre tú y yo Profundamente nuestro amor Siempre tú y yo Enamoramos siempre así Cada mañana compartir Siempre tú y yo Profundamente nuestro amor Siempre tú y yo Enamoramos siempre así ¡Suscríbete al canal! 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 a verte, o dime si ya lo pensaste bien, porque yo a ti te quiero hasta la muerte, yo sufrí tu ausencia mucho más, no sabes cuándo me dolió perderte, cuéntame si te vas a quedar mi amor, si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida cuéntame, dime que no te irás mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida yo sufrí tu ausencia mucho más, no sabes cuándo me dolió perderte cuéntame, cuéntame, si te vas a quedar mi amor, si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida cuéntame, dime que no te irás mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida cuéntame, cuéntame, si te vas a quedar mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida cuéntame, dime que no te irás mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida en tus ojos habladores, pude haber otros amores, mientras yo callaba y por tus besos sin entregas se me hizo al alma piedra, mientras yo callaba tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo, mientras yo callaba la distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo, sin esperanza nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto, que aún me amabas y un océano de noches fue ahogando mis reproches, mientras yo callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie tú, y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú, no serás lo único en el mundo ya me cansé de callar el amor con amor y el dolor con dolor se paga si algún día vuelvo a verte, ojalá que seas fuerte, si tu suerte cambia estuve tan enamorado y tan equivocado, mientras yo callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie tú, y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú, no serás lo único en el mundo tú, insaciable amante, tú, ya me cansé de callar tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie Tú, y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, ensacíame amante, tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, no serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, no serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tu amor es para mí maravilloso, te quiero desde que te conocí El tiempo va pasando y tú no cambias y como el primer día me haces mucho, muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado, nacimos para amarnos, tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos, todas mis penas Mi dulce compañera, yo seré tuyo hasta que mueras Contigo soy dichoso, pues con tu amor me haces muy feliz ¡Feliz! Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado, nacimos para amarnos, tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos, todas mis penas Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Mi dulce compañera, yo seré tuyo hasta que muera Contigo soy dichoso, pues con tu amor me haces muy feliz Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos, todas mis penas Me dulce compañera, mezclan con tu amor me haces muy feliz Gracias por ver el video 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 Pero puedo ser tu dueño Gracias por ver el video Desde que tú Yo solo soy Hay un rumor Desde que tú Cuando miro amor Quiero llorar Mi llanto Oh 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 Audio Jungle 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 Moria Janko Moria Janko Moria Janko Moria Janko Moria Janko Oración. ¿Por qué jungle?